El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, habló acerca de las conclusiones del Consejo Regional de Seguridad llevado a cabo este miércoles con la presencia de alcaldes y gobernadores de la región del Magdalena Medio. Entre los temas principales tratados está el hacinamiento de presos en estaciones de policía de la región y la petición por parte de los mandatarios del incremento en el pie de fuerza. Pero de otro lado, que la Policía Nacional tiene que destinar el número importante de sus agentes a custodiar a estas personas privadas de libertad, distrayéndose entonces del cumplimiento fundamental de sus responsabilidades en generar espacios de convivencia, seguridad y tranquilidad para la gente, que prontamente pueda darse inicio a este proyecto, a la ejecución de este proyecto relacionado con las inquietudes relacionadas con el fortalecimiento de la fuerza pública, no sólo en cuanto al incremento del pie de fuerza, sino también en la dotación de equipos indispensables para que la fuerza pública pueda cumplir también con sus obligaciones sobre este tema, particularmente relacionado con la Policía Nacional. Asimismo, el ministro manifestó que otros temas importantes tratados en el Consejo Regional de Seguridad fueron la expansión del Clan del Golfo en disputa de terrenos con el ELN, lo cual ha llevado a algunas comunidades al confinamiento. Otro de los temas fue la producción y exportación de cocaína por parte de grupos al margen de se planteó relacionados con la expansión del Clan del Golfo en la región y en la confrontación que viene sosteniendo precisamente con ese propósito de expansión, confrontación que viene sosteniendo especialmente, pero no sólo, con el Ejército de Liberación Nacional. Esto que ha llevado al confinamiento de poblaciones en algunos lugares de la región. Finalmente, con el tema del narcotráfico. Estos fueron los cuatro temas principales de los que el ministro dio declaraciones con base en lo planteado en el Consejo Regional de Seguridad.